Bueno, nada, mandar un gran mensaje de solidaridad a los defensores de Derecho Humano Mexicano dar gracias, yo creo, a esta labor por atreverse sin miedo a denunciar sin miedo a gritar a sacar la voz por un país que está siendo pisoteado y bueno, haz que se vean y bueno, haz que se vean